La vida es un viaje donde hay que avanzar Grajales florecen, vamos a brillar Con esfuerzo y pasión, todo se construye Cada paso que damos, la meta se incluye Sigamos cada día, con fuerza y energía Vive Grajales, siente su esencia Disfruta cada paso, pura experiencia En cada corazón, llevamos un latín Construyendo el mañana, es tiempo de brillar Gobernar es cumplir, y lo hacemos con placer Construimos el futuro, hay tanto por hacer Las cosas buenas llegan, si luchas con amor En unidad que encontramos, el mayor fervor Sigamos cada día, con fuerza y energía Vive Grajales, siente su esencia Disfruta cada paso, pura experiencia En cada corazón, llevamos un latín Construyendo el mañana, es tiempo de brillar Sigamos cada día, con fuerza y energía Grajales en el alma, es nuestra misión Vive Grajales, siente su esencia Disfruta cada día, disfruta cada paso Pura experiencia, en cada corazón Llevamos un latín Construyendo el mañana, es tiempo de brillar Gobierno Municipal 2021-2024 Gobernar es cumplir Sigamos construyendo cosas buenas Tienes la magia, la tradición Tienes orgullo en tu corazón Tienes ganas de Puebla Tienes la fuerza, la convicción Nada detiene tu aspiración Tienes ganas de Puebla Día a día, día a día observas todo el esplendor De un estado que te brinda lo mejor Sus cañadas, serranías y su gran gastronomía Talavera con alma multicolor Porque eres Puebla, tienes ganas de Puebla Es mi orgullo, mi fuente de inspiración Te doy mi alma entera Cuando veo tu riqueza, tu gente Tu historia y tu gran tradición Porque eres Puebla, milenaria belleza Es mi orgullo, mi fuente de inspiración Cada día estás más cerca de vivir la experiencia En un estado de paz y esplendor Tienes ganas de Puebla Tienes las ganas, la decisión Todo florece a tu alrededor Tienes ganas de Puebla Tienes las ganas de diversión Aquí será siempre una opción Tienes ganas de Puebla Su gente y su tierra son lo mejor De buen origen y gran tradición Su barroco y mestizo Y la magia que nos hizo Pueblo con orgullo, mi gran corazón Porque eres Puebla Porque eres Puebla, tienes ganas de Puebla Es mi orgullo, mi fuente de inspiración Si recorres sus tierras, historia y belleza Será tu recompensa, arte y pasión Porque eres Puebla, tradición y belleza Modernismo que crece a mi alrededor Cada día estás más cerca de vivir la experiencia En un estado de paz y esplendor Tienes ganas Tienes ganas de Puebla Tienes ganas